¿Has pensado que una persona que no considera digna, Dios le hable? Seguimos con esta película maravillosa. Comenzamos con una persona que según los judíos no era digna para recibir el mensaje de Dios, sin embargo, Dios lo escuchó. Por otro lado, tenemos a Pedro que se enfrenta a una visión que Dios se mandaba a hacer algo que no era la costumbre y él se negaba. Lo que deseo resaltar es que cuando Pedro visita la casa de Cornelio por instrucciones de Dios, aún violando las reglas de los judíos, Dios en su infinita misericordia se revela en gran manera en esta reunión. Te hago nuevamente la pregunta inicial. ¿Has pensado que una persona que no considera digna, Dios le hable? ¿Piensas que eres mejor que otros porque estás bautizado? La lección que quiero resaltar en el día de hoy es que, número uno, para Dios todos somos iguales sin importar el género, nacionalidad, estatura, estatus social. Realmente no hay nada que nos diferencia con los demás, con excepción si creemos en Dios y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y número dos, lamentablemente he visto cómo se ha cometido el error de mirar y vamos a usar la palabra extraño. Así que mirar extraño a una persona que tal vez no consideramos dignos de entrar al templo de Dios. Sin embargo, nosotros no somos quienes para juzgar o rechazar a una persona por su apariencia porque tal vez entendemos que no es la forma correcta. Nuestro deber es amar, aceptar y orar por esta persona. Por otro lado, si no lo sabemos hacer, estas tres cositas, entonces pedir la sabiduría, como dice la Biblia, pedirla y Dios nos dará la sabiduría necesaria para lograrlo. La tarea para hoy, ¿cuál es? Entender que no somos mejores que nadie por ser bautizados o ir a la iglesia. Nuestro caminar dentro del templo y fuera debe ser para adorar a Dios en todo momento y mostrar que Él vive en nosotros. Soy la profesora Jacqueline Ruiz y espero que estés disfrutando de estos capítulos tan interesantes, aprendiendo de ellos para traerlos al 2021. Te veo mañana.